Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. Le gusta ir a clases de español, le gusta más el chocolate y le sienta mal mi dinosaurio. Fue el mejor, sobrevivió al meteorito que cayó. Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. Tiene mono un gran quincón, mi dinosaurio no se extinguió. ¡Gracias!